Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí para empezar los Pirineos con el señor Don Rubén, plaza Molina Natural de Ibi, provincia de Alicante, comunidad valenciana. Vamos a cogernos los dos trozos de pizza rancios, que esta vez no son de atún, son de cebolla, a ver si nos sientan bien o nos van a dar un poquito de ardores. Y vamos a ir para allá, esta etapa no creo que nos dejen escaparnos ni nada, así que tendremos que intentar un cara a cara con Alberto Contador y con sus amigos los chetos, no las patatas estas de queso, sino los chetados. Y bueno, vamos a ir adelantando esto porque de momento lo suyo es ir guardando energías. Y vamos a ver qué tal sale esta etapa. Yo me pondría como objetivo en esta etapa, estoy hablando muy rápido como si fuera flash. Yo me pondría como objetivo seguir, seguir de líder sería lo suyo. Si siguiéramos de líder y luego viene la otra etapa de los Pirineos, pero bueno, es bastante más light, no acaba en alto. Incluso ahí, si no acabamos aquí muy mal, ni muy cansados, se puede intentar en el día de después, día de mañana, la última etapa de este mini sector de Pirineos que pusieron en este tour del 2013. Se puede intentar alguna escapada o algo para conseguir montaña y para intentar picar algo de tiempo. De momento vemos que se ha escapado Dani Navarro, el de Cofidis. Que bueno, venía un artículo en marca diciendo que estuvo cerca de abandonar porque tuvo la primera semana un montón de caídas. Y bueno, al final no lo hizo y se metió en dos escapadas importantes que llegaron y quedó el noveno a pocos segundos, a veintipocos segundos de Valverde. Y la verdad es que sí, ¿no? El asturiano exgregario de Alberto Contador está dando un saltito de calidad bastante importante. Y lo seguiremos, ¿no? Tiene 30 años, o sea que ahora está en su madurez perfecta para el paraciclismo. Y como no se ha quemado mucho, veremos a ver qué tal le funciona. Yo sigo adelantando esto, no sé si voy a ir a coger algún punto de la regularidad. No sé si pegarme el calentón. Lo estoy todavía barajando. Si pegarme el calentón para unos puntos de la regularidad o no hacerlo. Ahora lo veremos. Y bueno, curioso también otro detalle que he leído en la prensa. Que bueno, el señor Eric Zabel, el alemán Eric Zabel, pues bueno, ha dicho que se dopó. Que se dopó desde el 96, creo recordar. Desde el último tour que hizo Indurain, que ganó Bjarne Riggs. Desde ahí se dopó. Como veis sí que voy a intentar coger algún punto de la regularidad. Ya lo he barajado y voy a hacerlo. Y lo curioso es que hace mucho tiempo dijo que una vez, creo que probó el EPO, pero que le sentó mal a su cuerpo. Y no lo volvió a hacer. Pues vaya, parece ser que no, ahí mentió. Se hizo de todo. Se hizo de todo para seguir lo que hacen todos. Más que para conseguir ganar carreras o ganar premios, lo hizo para mantener su calidad de vida. O sea, tiene cojones. Tiene cojones porque claro, esta gente lo que hace es... Toma ventaja para luego vivir una vida de puta madre. Es muy curioso, no sé, no quiero opinar mucho de esto. Porque cada vez que sale una noticia de esta me encabrono más. Ahí al Bansini le ha quitado los puntos de la regularidad. A Dani Navarro, pero seguro que Dani Navarro se la sopla. O sea que por eso no va a haber problema. Bueno, yo aquí en el descenso pues ataco ahí para asegurarme ir delante. Voy a pagar un calentón importante por 16 puntos, creo que son 15 puntos. Son 15 puntos. A ver si los cogimos. Y recortamos a Simon Gerrans, que está... No, ya no está Gerrans, creo. Está Cavendish. Está Cavendish. Y bueno, vamos a ver de momento bien. En cualquier momento pueden aparecer ya los bestias, los sprinters animales. Aquí nos estamos dando un calentón que espero que no nos pase factura luego. Medio kilómetro, no aparece nadie. Vale, ya está. No aparece nadie, pues nada. Tururú. Vale, hemos cogido los 15 puntos. Ahora aparecerá por ahí, supongo que Cavendish y Cavendish ha aparecido por ahí. Vale, aquí vamos a recuperar un traguito. Sí, muy bien. Rubén Plaza, me está sonando el móvil. No puedo verlo ahora, lo siento. Lo siento mucho. Y qué calor que hace. Estamos ya casi casi en agosto y hace un calor de muerte criminal. Y vamos para allá. Vamos ya para intentar afrontar el primer puerto de categoría... Categoría, fuera de categoría, del Tour de Francia de Rubén Plaza. Y este va a ser un viacrucis. Va a ser prácticamente... Vamos a ver cómo nos sienta, ¿no? Vamos a verlos. A ver. Estaba aprovechando y estaba viendo el móvil. Mentí, lo vi. He mentido, lo he visto. Lo siento, perdón. Vale, ya está. Ya perdí, perdón. Bueno, 6 minutos y medio aquí que está sacando Dani Navarro. Me alegro por el asturiano, por el bravo asturiano, ¿no? Que creo que en su palmarés solamente ha ganado una etapa en el criterio en Dauphiné. Y que llegó escapado con Alberto Contador y Alberto Contador le dejó ganar. Creo que es lo único que ha ganado este chaval. Pero bueno, seguro que va a empezar a ganar más cositas. Porque sí, porque además se lo merece el chel. Se lo merece y... Y bueno, después de esta crisis que está pasando Asturias, un poquito de ciclistas ahora, pues este... Este salto de calidad, cualitativo que está pegando Dani Navarro, pues va a venir bastante bien. Por cierto, me preguntó el otro día, me dijeron una pregunta que quién pensaba yo que Rui Costa me está protegiendo. Y qué grande es el portugués. Me preguntaron que quién creía yo que era el ciclista español, ¿no? Que más joven, que más podía ser bueno, ¿no? Que más podía darnos la sorpresa en el futuro. Yo sinceramente pienso que lo único que se me ocurre es Mikel Landa. Porque lo demás está muy en el aire. Y Mikel Landa ya ha demostrado que puede ganar etapas duras. Incluso hace dos años, al poco de empezar en el profesionalismo. ¿Profesionalismo? ¡Eh! ¡Profesionalismo! Y yo creo que sí. Que Mikel Landa sí que puede incluso llegar a más de Mikel Nieve. Así que esperemos, esperemos a ver qué tal lo hace en esta vuelta. Es del 89, si mal no recuerdo. Tiene un año más que Nairo Quintana. Y Euskatel lo ha cuidado y lo ha mimado muchísimo. Puede que incluso demasiado. Y bueno, veremos aquí a ver qué tal responde, ¿no? Y bueno, aquí dentro de nada van a empezar aquí las rampas. Voy a intentar estar bien colocado aquí. Protegido de Rui Costa y de los Movistar. Porque en cualquier momento se puede poner la cosa dura. Vamos a ver cómo respondemos a los envites. En esta primera jornada de alta montaña y de los Pirineos. Según cómo queremos, podemos hacernos una idea, ¿no? De cómo puede ir el Tour de Rubén Plaza. Todavía no he tenido ninguna etapa de montaña que diga, joder, cómo he sufrido. Como sí que lo hacían en el 2012. Estamos viendo un poquito las clasificaciones. A Berran sí que lo puedo ahí ir recortando y a lo mejor adelantar. Pero Cavendish está chungo. Vemos la montaña, que es posible que la perdamos en esta etapa. Pero bueno, es recuperable. Si perdemos aquí la montaña con Rubén Plaza es recuperable. Aquí mucha tensión. Cogiendo aquí la rueda de Chris Horner. Un cuarentón. Otro que corría en la época de Indurain. Como Grady. Aunque Grady ya no correrá más. Michael Rogers. Doble campeón del mundo en contrarreloj. Que bueno, se está convirtiendo en un gran ciclista de grandes vueltas. Para hacer ahí top 15. Incluso podría aspirar a un top 10. Ahí tenemos al polaco, a Maika. Otro joven ciclista que tiene mucho talento. Yo creo que en la vuelta, supongo que correrá la vuelta y como no va a ir contador, va a tener libertad. Vamos a ver cómo responde. Vale, aquí empieza ya el puerto. Aquí empieza ya el puerto. O sea que vamos a intentar estar bien colocados. Ahí cogemos la rueda de Chris Horner. Está Zubelia y el primero, no sé si es Cloden, el que está tirando. Aquí vamos vigilando un poquito. Bueno, cómo están todos. Nairo Quintana, como sabéis, es un objetivo prioritario. Coger el mayor blanco de... Bueno, Doosite ya se va a descolgar. El mayor blanco es prioritario con Nairo Quintana. Bueno, a tres minutos están aquí Dani Navarro y... Y Michael Alvansini, ¿no? El suizo. Tomás de Genn, que progresa por la izquierda y ataca. Taramay por la derecha. Molema también. Vale, esto ya se empieza a mover. El avispero. Coppel ahí... Que ha amagado, ha hecho un ataque de mentira. Aquí me está pasando factura la rueda de Chris Horner. Me estaba pasando mucha factura. Bueno, esto se está acelerando bastante. Aquí Ruicosta me está ayudando bastante. Queda aún mucho puerto. Queda aún mucho puerto. A mí me da ahora mismo igual Taramay y de Gendt. Doosite fuera. Bueno, como es normal. Krausivert también hay bien colocado. Pinot también que se va. Coppel que otra vez se ha decidido. Hay unos Cattel ahí. No sé qué Cattel es. Esto no es mi... No es mi... No es mi guerra. Aquí en las curvas no pierdas puestos. No pierdas puestos. No sé qué iba a decir. Vale. Estamos aquí. Seguimos bien colocados. Aquí... Copeles, ¿no? Que... Sí, que se ha tranquilizado. Pinotaramae de Genmolema. Igorantón. Era Igorantón. Qué bravo es el de Galdácano. Vale. Aquí cogemos la rueda. El avituallamiento me lo voy a guardar para la última subida. Que es cierto que es muy corta. Creo que son 8 kilómetros apenas. Aquí tenemos a Talansky. Aquí ya se está moviendo la gente buena en montaña. Pulito Rodríguez también aquí. Que le están ahí subiendo los... Los compañeros de la France de G. Bueno, Pulito que parece que va a atacar. Sí, va a hacer un ataque bastante desde atrás. Ahí qué fuerza tiene Pulito. La verdad es que es posible que cojamos a Pulito, eh. Para hacer la vuelta. Mi idea es jugar la vuelta con un nivel de dificultad chungo. En el mayor nivel de dificultad. Y la vuelta que son 9 etapas duras con final duro va a ser un espectáculo increíble. Bueno, tiene que ir a Iván Garderen también que empieza. Yo aquí estoy intentando no cebarme, como veis. Estamos intentando ir con cabeza. Alejandro Valverde que ya parecía por ahí asomada. Quedan todavía casi 10 kilómetros de subida. Con lo cual puedo petar. Así que nada. Pierrolan otro que se mueve. Alejandro Valverde también que se pone para arriba. Golka Inzagirre. Para ir a la derecha está Chabanel subiendo a Peter Belitz. Este saxo es Maika. Vale, es Maika. Pensaba que era contador. Pero no. Bueno, ahí vemos ahí los que siguen delante. Yo de momento estoy aquí. Como veis aquí, todos estos son mejores escaladores. Samu Sánchez. Que le estaba subiendo a Mikel Nieves y me ha aparecido a ver. Skarponi. Y ya están aquí todos los escaladores buenos. Hay Andy Sleek. Kadel Evans. Bueno, aquí estoy sufriendo ya bastante. Raider Esgerald. Era nieve, sí. Ahí Bert como segundo en la montaña. Chris Fromm. Ocho kilómetros para la subida. Y estoy aquí sufriendo ya bastante. Juan Jokobo. Mira Juan Jokobo. Cómo me está dejando ahí en la mierda. Bueno, Raider Esgerald ha ido a un poco bloqueado, ¿eh? También. Un poquito bloqueado. Voy aquí a poner que molesten en los relevos, yo creo. Por si pueden. Bueno, Juan Jokobo ahí lo vemos bloqueadísimo. Bueno, no creo que pueda. No creo que pueda. Juan Jokobo. Bradley Wiggins, que estaba súper atrás. Kraussiger, que no sé si estaba subiendo aquí a Contador. Sí. Kraussiger está subiendo a Alberto Contador. Rigoberto Urán. Egoi Martínez. Denis Menchoff. Daniel Martin. Riblon. Y parece que me estoy quedando un poquito solo. Mirad mi barra amarilla. Cómo está. Y quedan más de 6 kilómetros. Aquí Rui Costa haciéndome el trabajo. No me quiero cebar. No me quiero cebar porque como siga ahí, intente mantenerme en el grupo este, voy a explotar. Y todavía queda una subida. Mi idea es no perder mucho contacto y intentar en la bajada recuperar. Uff, el MVL ahí me está siguiendo la rueda. Parece que piensa que este es el grupito bueno. El problema es que claro, como estoy de líder y están viendo que me estoy quedando, seguro que Contador se pone más tonto. Bueno, Kobo está a punto de ceder. Está a puntito, a puntito de ceder Juanjo Kobo. 5 kilómetros quedan y me queda un poco más de un cuadrante. Ahí veo a Kobo. Este no sé si será Egoi Martínez. Cómo no me fastidies. Pineroli. Cloden, que se ha cebado. Aquí están todos los que se han cebado. Fijaos. Galopén. Chris Horner. Tony Martin. Vélix. Chabanel. Todos los que se han cebado en seguir el grupo. Rogers. Zubeldia. Fijaos Zubeldia, eh. Perot. Madre mía, Perot. Ahí está aquí. Bueno, 3 kilómetros y medio. Vamos. Y mira lo que me queda. Este, espero que este no sea vaso. Este que va aquí doblado en pájara no creo que sea vaso. Es vaso. Es vaso. Vaso, tío. Qué fuerte. Se ha quedado bloqueado. Rubén Plaza aquí pasando como un rayo a vaso. Y bueno, aquí a nuestro ritmo estamos cogiendo aquí a Roche, a Maika. A Monfort. Aquí otro Escatel. Gorka y Zagirre. Este no sé si será Molema o Tendam. No, es Kruijic. Kruijic, Coppel. Bueno, vamos cogiendo gente. Vamos cogiendo cadáveres aquí. Keshakov, Daniel Martin, Rigoberto, Urán. Estamos cogiendo al grupito de Urán. Así que no estamos haciéndolo mal. Estamos aquí sufriendo mucho, pero... Pero bueno, Talansky, Menchov. A ver este Vacansolail quién es. Los kilómetros quedan de subida. De Ghent. Madre mía. ¿Qué está pasando en esta etapa? Dupo. Ahí hay dos Astanás. No sé si será Bralkovich uno de ellos. Supongo que sí. Ni Mali no creo. ¿Será Bralkovich? Bueno, un kilómetro y medio. Mira, yo creo que hemos administrado bastante bien el esfuerzo. Ahí hay un Escatel que también está bloqueado. No sé si será Miquel Nieve. Pero fijaos cómo está sufriendo. Miquel Nieve. Madre mía, Miquel Nieve. Aquí al ritmo de los frames. Dani Navarro. He llegado al primero. Bueno, pues no estamos tan lejos. No estamos tan lejos aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer una bajada buena. Vamos a intentar. Sobre todo aquí es importante ahora estar concentrado. Bajada buena. Y recuperar. Y recuperar todo el amarillo de la barra. Todo lo que tiene verde. Superpuesto por recuperar amarillo. Y intentar coger grupitos. Bueno, vamos a ver. De momento no estoy enfadado. No estoy enfadado con la etapa. Luis León Sánchez me parece que era. Porque he visto la bandera de España. Creo que Karate no era. Creo que era Luis León. Bueno, vamos a coger ahora a los Astanas. A Bradkovic. Y no sé quién es el otro. Vamos aquí mierda. He salido bloqueado. He salido bloqueado. Madre mía. Luis León. Luis León. ¿Qué hace? No me frenes. F***. Luis León ya se ha desentendido de la etapa. Bueno, y Rui Costa. No sé aquí. ¿Qué le pasa a Rui Costa? He perdido un montón de tiempo ahí. ¿Entre qué tomaba en la curva? ¿Y qué me ha frenado Luis León? No ha hecho macho. Un Lutti. Vale. Vale. Vamos. Vamos recuperando amarillo. Que era todavía bastante bajada. Que me proteja aquí. Vale. Que me proteja en esta parte así. De falso llano hacia abajo. 203. Estamos perdiendo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Vamos a... Vamos para allá. Otra vez ahí un poco mal. Luis León. Agobies. Ahora tienes prisa. Venga, vamos. Estoy un poquito bloqueado ahí por el tiempo también. Pero bueno. Estamos recuperando amarillo. Luego tenemos el... Para la última subida. Los dos avitallamientos estos de trozos de pizza y de cebolla. Vale. Venga. Esta parte me favorece. Está quedando Ryder Ergedal. La verdad es que es curioso que ganara el Giro de Italia a Purito. Y luego a partir de ahí. Nada, eh. En la etapa esta de los Alpes... Que se escapó casi de salida. ¿Cuál fue? ¿La de Legrán Bornard? Sí, Legrán Bornard. Que luego le cogió Roland. Y luego ya de atrás viniendo muy cómodo Rui Costa como ganó. Uff. Va a costar llegar, eh. Va a costar llegar. Bueno, va a costar llegar. Yo creo que no voy a llegar. Y ya está acabando la bajada. Ya está acabando. Ya queda poquito. Hemos intentado recuperar el máximo amarillo que podemos. Pues está claro, ¿no? Que ellos estarán atacando. Están diciendo. ¿Se ha quedado el amarillo? Pues... Pues bueno. Ahí a los Astana los tengo... Ahí tengo a alguien a lo lejos. No sé si es el Astana que he perdido antes. ¿Abracovic será? Sí, parece. No fastidies ahora con la curva. Venga, dale. Prato grande para lanzarse un pelín. Prato pequeño otra vez. No, la caguemos. Vale, venga. Nos estamos acercando a ese grupeto que es importante. Mierda. Por intentar ir demasiado rápido. Estoy acostumbrado a tomar las curvas en el MotoGP y esto no tiene nada que ver. Aquí nos pasamos por la iglesia a ver si nos da suerte. Y aquí ya empieza. Aquí ya empieza. Los últimos 8 kilómetros de subida estos. Vale. Y con Antón. Ahí tenemos a... A Bracovic. Tiene que ser Bracovic seguro. Vamos a tener que poner a Valverde que se descuelgue. Valverde, espérame. Sí. Que me espere Valverde. Y vamos a ir ya para allá. Bueno, Rui costa que ataque. A ver si me coge. Vale. A ver si me hace caso. Que no lo creo. Con que me haga caso uno de los dos me vale. Creo que Rui costa no me va a hacer caso. Vale, me cago en la leche por mirar ahí. Rui costa no me hace ni puto caso. Bueno, ahí Valverde creo que es el Valverde, ¿no? Sí. Sí, es el Valverde. Vale. Pues nada. Cogemos a Valverde. Y para arriba. Bueno, Nibali está... Nibali está fuerte, ¿eh? Era Bracovic, está claro. Y Molema. Y Molema está aquí. Y Molema. Y Feliu. Venga, protéjame. Protéjeme, Alejandro. Y vamos a ir para arriba. Metemos ya, creo, el trozo de pizza. Sí. El trozo este de pizza. Venga, a ver qué tal la cebolla nos sienta. Y vamos para arriba. Y tenemos que intentar mantener el maillot amarillo. Venga. Vamos alejando Valverde. Bueno, hemos cogido a Molema. Aquí. Y a Bracovic, que son muchísimo mejores escaladores. Aquí estamos. Estamos aquí cogiendo a Pocho Vivo, que es también mejor escalador. Otro que va bloqueado. Te he visto bloqueado. No disimules ahora. No disimules ahora Pocho Vivo, que te he visto bloqueado. No creo ni que haga de seguirnos. A ver quiénes son los siguientes. Albansini. Bueno, Molema nos está siguiendo. Pero bueno, a mí me da igual que me sigan o no. Aquí tenemos Albansini. Tiene que ser este. ¿Y quién es el siguiente? Se ha puesto de pie, pero ha dicho, puh, paso. Va muy rápido. Va muy rápido. Dani Navarro sigue por delante, por lo menos. Vale, segundo trozo de pizza. Y vamos a acabar aquí. Vamos a intentar y quedar lo más arriba posible. Mira, ese es Jonathan Ibert. Jonathan Ibert. Y ese... No sé si será Taramae. Es posible que sea Taramae. El Estonio. Estamos cogiendo aquí un montón de cadáveres. Y bueno, vamos a forzar aquí. Estamos haciendo una subida de ritmo muy importante. Taramae, sí. Fijaos aquí. Estamos cogiendo escaladores curiosos. Benkadri. Que ha frenado ya Valverde. Recupérate Valverde. Y ya tenemos... Aquí tenemos delante ya el pelotón. El pelotón. Bueno, el pelotón de los favoritos, ¿no? Aquí tenemos a Andy Sleck. Nibali. Quintana. Roland. Van Ganderen. Van Ganderen. Van Garderen. Pulito Rodríguez. Y Contador. No, Contador quiere ganar la etapa. Claro, el Rey Cheto. El Rey Cheto quiere ganar la etapa. Y bueno, estamos haciendo una etapa de Pirineos de menos a más. Muy inteligentemente. Estoy bastante satisfecho de momento. Ahí. Estamos sufriendo, pero ya estamos llegando. Vale, queda un kilómetro apenas. Ahí estamos ahí a punto de coger a un grupito. Otro grupito. No sé quiénes serán. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos a coger aquí otro Cofidis. Este será Dani Navarro seguramente. Este yo creo que es Dani Navarro. Fijaos. Yo creo que es Dani Navarro seguro. Ahí me está atacando Alejandro Valverde. Qué cabrón me está atacando. Es Dani Navarro, está claro. Alejandro Valverde que me ha atacado como una bestia en el último momento. Y este, aquí había un Sky, no sé si sería Wigis o quién sería. Madre mía, entro yo doblado en el último momento. Y hemos quedado vigésimo terceros. Que bueno, que en... Sin ir escapaos directamente desde el pelotón. Está bastante bien, eh. Está bastante bien haber quedado vigésimo tercero. A dos cincuenta y nueve de Alberto Contador. Bueno, bueno. El objetivo es intentar hacer, como ya sabéis, la mejor general posible. Pero bueno, aún quedan muchas... Nos quedan muchas balas. Nos quedan muchísimas balas. Y también ganar algún Mayotte. O los Mayotte que se puedan. Y por supuesto, con Quintana, el objetivo del Mayotte blanco es el objetivo. Vale, Iván Garderen ha quedado justo adelante. Que no van a picar tiempo. Y vigésimo tercero está bastante bien, eh. Entre los veintitrés primeros. Fijaos que no somos, ni por asomo, de los treinta y cinco mejores escaladores. Que son los que tienen hasta medalla de bronce. Creo que los que tienen hasta medalla de bronce tienen setenta y siete. Y nosotros tenemos setenta y tres. Con lo cual seremos... De los cincuenta, sesenta mejores escaladores. Y seguimos manteniendo el Mayotte amarillo. Con lo cual, genial, hemos cumplido el objetivo. Mantenemos el Mayotte amarillo con... Con Rubén Plaza. Después de la primera etapa de Pirineos. Ya hemos perdido la montaña, pero bueno, la recuperaremos. Y Mayotte blanco con Quintana. Yo creo que hemos salvado la etapa de Pirineos. No sé qué os parecerá a vosotros, pero creo que está salvada. Mantenemos el Mayotte amarillo por treinta y un segundos. Que está muy bien. Vale, este ya está salvado. Y Quintana está el tercero. Tenemos el mismo primero y tercero. Andy Sleck por aquí. Este es en la etapa. En la etapa que, bueno, vigésimo tercero. Vamos a ver delante de mí, claro, ha quedado aquí. Richie por era. Richie por era el Sky. Una pena que no hayamos picado tiempo ahí con Valverde. Dani Navarro ha quedado de todas nuestras. Pero bueno, fijaos los que han quedado delante nuestra. Boeckler, Gadred, Van der Rohe, Gessing, Pino, Tantón, Evans. Se han quedado todos los chetos. Y hemos quedado ahí vigésimo terceros en un cara a cara prácticamente. O sea que estoy muy satisfecho por Rubén Plaza. Estoy muy contento. Aquí Purito nos ha quitado en la montaña por un punto. Bueno, estamos ya segundos en la regularidad. Siete segundos. Primeros por equipos. Perfecto. Bueno, y me despido aquí. Adiós, adiós, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente vídeo y portaros bien.